¿Qué pasa si la verdad es que la pierde la noticia de que puede recibir un trabajador? La he recibido hace pocos minutos, si bien al gremio fue informado anteriormente, para los compañeros que siempre había esperanza, siempre tiramos un mensaje alentador, hace pocos minutos ha anunciado el cierre definitivo de la planta, y el despido total de la gente que está acá, incluyendo personal jerárquico. La empresa Santa Rosa cierra definitivamente como la de Catamarca, y hay muchos más compañeros afectados en otras plantas del país, con retiros voluntarios, despidos, y una chique más o menos de 700 personas, a partir de que se decretó, que hicieron la presentación de procedimiento de crisis preventivo, entonces se tomó esta, han tomado esta decisión, que la han comunicado, hemos querido que fuera Alpargata quien comunicara, y no el gremio como lo hace siempre. Entonces, la realidad es esta, la realidad es muy triste, debido a las políticas nacionales, acá, y no es por ideología política, pero en el 2016, cuando asume el gobierno actual, teníamos 400 compañeros. Nos fueron desmerantelando de a poquito, para llegar a esta instancia donde la planta queda cerrada, y donde hay mucho sentido de pertenencia de cada uno de nosotros, porque acá hay gente de 30 años, hay gente de 32 años, hay gente de 25 años, hay familias, y es muy triste realmente lo que ha pasado. ¿Cuántos trabajadores están en esta situación? En esta situación en total son 130, incluyendo a todo el personal jerárquico. Lidia, bueno, una triste noticia hoy cuando llegaron a la planta. No, las noticias nos informaron a las 9 y cuarto de la mañana, el delegado, que había una situación de crisis presentada para Alpargata el fin de semana, y que la dirigencia, o sea, el gerente con sus demás allegados, iban a informarnos en el playón de la situación de Alpargata. En ningún momento pensamos que nos iban a decir que estábamos despedidos, pensábamos que iba a haber alguna reducción de personal, algún arreglo otra vez, pero no el despido inmediato de todos. ¿Cuántos años hace que usted trabaja acá? 32 años, así que bueno, no es algo inexplicable en este momento. Pensaba que iba a poder llegar un poquito más para terminar mi jubilación, pero bueno. ¿Cuánto le faltaba para jubilarse? Tres años, pero bueno. Lo único que nos dijeron que nos iban a indemnizar como era debido, el total de todos los años, y bueno. Con eso veremos qué hacemos y poder saldar las cuentas que uno tiene, ¿viste? ¿Tiene algún tipo de ingreso más? No, no, yo soy sola. Así que bueno, o sea, me duele porque hay compañeros que tienen chicos, yo no tengo chicos, chicos, ni en edad escolar, pero da bronca y duele. Pero vemos que este gobierno no nos deja pautas para seguir. La triste noticia es que realmente vamos a ser pobres y ricos ricos.